Nada que declarar, solamente que la policía está haciendo su trabajo y nosotros no estamos aquí como ciudadanos al fin. ¿Usted sabe cómo salió a reducir su nombre en toda esta investigación? Bueno, el Esel Molina Pérez colocó muchos nombres en la lista. Parece que está en campaña política. ¿Una lista de qué? De políticos. Políticos que él ha tenido problemas con ellos, personas con quien ha tenido peleas. Bueno, pues parece que la lista tiene que ser de todo Puerto Rico. ¿Usted conoce una tal Jessica, que supuestamente será el mejor vehículo? No, no. ¿No tiene relación con ella? ¿No es vecina suya? No, no, nada que ver. ¿En torno a qué fueron las preguntas que le hizo la policía en el Esel? Sobre lo que ocurrió el 25 de enero, que supuestamente tiraron la casa de Esel Molina Pérez. ¿Y qué le preguntaron específicamente a usted? Preguntaron otra, ¿verdad? Hay una investigación en el curso que no podemos dar, pero este servidor no tiene nada que ver y así que estamos... ¿Pero le preguntaron si usted hoy ha sido involucrado en ese incidente? No, no, no. ¿Y usted se restaña como sospechoso? No aparezco como sospechoso. Fue una investigación, una entrevista de proceso, así que estamos muy tranquilos en eso. Pero en efecto es relacionado al incidente. Sí, relacionado al incidente que ha colocado a todos los políticos de Puerto Rico. Está en campaña. Esa lista que usted menciona, ¿es una lista de personas que Eliezer Molina entendía sospechosos de este incidente? Es que de nuevo, usted menciona que hay una lista de personas, pero me gustaría tener el contexto de dónde surge esa lista. Él ha acusado a todos los políticos de todos los partidos porque él está en campaña, por no entregar documentación y otras cosas, así que él tiene que aclarar eso porque hace agotar el tiempo de uno. Pero usted ha tenido intercambios, incidentes previos con Eliezer Molina que usted le diera a pensar que por eso da su nombre. Bueno, lo que pasa es que el 14 de enero de este año, él me amenazó de muerte frente de mi hijo menor en el festival de La Novilla y él tiene una querella. Y el 21 de febrero en el tribunal de San Sebastián, él tiene que dar cara y tiene que darle explicación al pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo fue ese incidente? Si pudiera describirlo. Es un incidente que está en investigación, pero estábamos en el festival con mi familia y él llegó a insinuar, amenazar. ¿Qué le dijo específicamente? Bueno, hay palabras que no puedo decir. ¿Lo insultó? Sí, insultó y amenazó a este servidor y a mi hijo de 7 años. Y usted dice que lo amenazó de muerte. Sí. ¿Qué le dijo específicamente? Es que el 21 de febrero se va a dar ese caso, el agente Montalvo lo va a atender y nosotros vamos a ir hasta lo último en todos los procesos legales por la infamación y por todo lo que ha estado ocurriendo más de un año.